... ¡Suscríbete! 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 Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso. ¡Aguanten la vara! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Si van a gritar, aguanten! ¡Rubia, cálmenlos nomás, cálmenlos! ¡Eh, pues cálmalos! ¡Que se calmen ellos! ¡Que se calmen ellos! ¡Ya relajean! ¡Si ganan los traemos! ¡Lo corto, clamados entonces! ¡Mucha pincha gritadera! ¿Por qué? No podemos estar en ningún lado, entonces. ¡Párenselo ya! ¡Párenselo! 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 ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, tigre! ¡Mételo, güey! ¡Eso es el bueno, cabrón! ¡Mételo, tigre! 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 ¡Gracias!